¡Hey todo el mundo! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Alex Ferreira, estamos aquí en este en vivo con gente muy importante porque mañana en unas horas va a salir mi nuevo disco después de mucho tiempo que se llama Tanda, va a estar disponible en toda la plataforma, algunos de ustedes ya lo han escuchado y estoy aquí acompañado de grandes responsables de que el disco sea lo que es porque al final yo soy el que pone la cara y el nombrecito pero realmente un disco tiene detrás a un montón de gente si yo hubiese hecho Tanda solo no hubiese salido así de ninguna manera de todos estos señores que están aquí aprendí un montón tenemos gente de Argentina como mi querido amigo de muchos años Matías Chela que nos acompaña desde Buenos Aires tenemos gente venezolana como es el querido Gustavo Guerrero radicado aquí en México que también forma parte de la producción de Tanda Daniel Vitrán representando la bandera mexicana es el que se ocupó de que sonara lo bien que suena lo grabamos en su estudio que también quiero hablar de este lugar que es muy importante para muchos de nosotros y de mis amigos y de toda la escena musical acá en México y también se me hace muy importante que este Edwin Erazo que no es solamente mi manager y mi gran amigo pero también forma parte de todas las cosas que tienen que ver con la creatividad y es realmente quien nos ayuda a todos como la EGA que hace que todo se pegue entonces gracias a todos por su tiempo gracias por estar aquí yo estoy súper 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 feliz es como uno cuando por fin publica un disco uno se siente ya que el disco no es de uno que esa cosa sale por ahí cada quien ya hace lo que quiera con la obra entonces estoy muy feliz gracias a todos por estar aquí si se quieren presentar uno a uno un poco estén vivo un poco así para que se sienta como si fuese una conversación normal entre nosotros hablando de las cosas que nos gustan pero si quieren saludar a los a los a los espectadores como si estuviéramos en un mismo lugar no en el estudio del Dani hablando qué maravilla qué maravilla de lugar y qué maravilla de tiempo pasamos ahí yo soy Matías Chela mezclé el disco y produje algunas canciones y estoy junto a cuatro personas que admiro muchísimo buenísimo hace la última vez que tuvimos juntos todos fue creo que en septiembre del año pasado del año antepasado creo cuando cuando del año antepasado cuando cuando comenzó la grabación del disco la primera sesión la hicimos contigo Chela tú llegaste de Buenos Aires y Gus fue a grabar guitarras entonces fue hace mucho que no lo hemos visto desde entonces todos juntos entonces bueno ha pasado bastante después de ahí y se siente más largo por lo de la pandemia también sí yo decía año pasado pero el antepasado qué loco claro y cuando empezó yo me acuerdo cuando lo primero que pasó con Sanda fue realmente venía Matías a producir unas canciones y con Gustavo no teníamos cerrado ya como la idea de producir de hecho Gustavo entró vino un día con Silvana Estrada en plan así como amigo se grabó una guitarra y ya de ahí se armó ya cuando Matías se regresó a Buenos Aires se armó la idea de seguir trabajando el disco con Gustavo y Gustavo eso fue unos meses después la nostalgia lo invadió de un momento muy profundo creo que no se me oye no se te oía te quedaste pensativo te quedaste pensativo esas son cosas que pasan en el en vivo no decía que cuando empezó lo de Tanda lo primero fue lo de Matías y Gustavo vino como en calidad de amigo de músico a grabar unas guitarras de chismoso y vino a Silvana Estrada también a grabar unos coros y me recuerdo que fue un día bellísimo y ya cuando Matías se regresó a Buenos Aires pasó todo esto de seguir las otras canciones con Gustavo algunas las produje yo también dos de ellas que tenía unas grabaciones que hice en Dominicana pero bueno yo creo que lo primero que yo quiero hablar con ustedes es sobre el desierto y ahí es donde yo quiero preguntarle a Vitran si él se imaginaba que su idea que tú me contaste Dani hace ya no sé si fueron 6 años 5 años por ahí 5 años me dijiste que tenía la idea de hacer un estudio en un lugar aquí en México que se llama el desierto de los leones y me dijiste creo que le voy a poner el desierto y una de las cosas que mucha gente se pregunta cuando va allí es que no es un desierto es un lugar lleno de verde, de árboles todos los que conocemos tu estudio sabemos la cantidad de luz que entra por toda la ventana y todo eso yo creo que mi primera pregunta sería eso si tú te imaginaba ya tienes ahí que se ve una máquina de cinta para grabar en cinta que lo estoy viendo ahí detrás el siguiente disco yo recuerdo cuando empezó el estudio no estaba eso por ejemplo no y esta justo es de un amigo en común de ustedes también de Alan Ortiz una Studer que estamos reparando pero ya hay otra que funciona y para contestar tu pregunta no obviamente este era el sueño pero de la idea que teníamos a llegar a esto o sea no me lo imaginaba así y menos en 5 años y yo recuerdo Canapé fue el segundo disco que hicimos aquí realmente empezamos con Musas y después hicimos Canapé y hay unas fotos ahí de Alex tocando la guitarra con el perro el saque que por aquí anda ahí adentro del live room eso ya no sucede pero sí pues Alex desde un principio creyó muchísimo en el desierto y a través de Alex y de Musas hicimos esta comunidad de amigos aquí y no, para mí este es justo el sueño además pues es un espacio que se presta para hacer todo en vivo y este disco pues coincidimos con ambos productores gente que admiro muchísimo todos los que estamos aquí pues de hacerlo de esa manera y no sé, para un ingeniero de sonido siento que esto realmente poner en práctica la ingeniería es un reto pero pues es por lo que vivimos y lo que más disfrutamos y fue un proceso súper bonito y no, no me imaginaba que tan rápido fuéramos a tener talentos del nivel de las personas en esta conversación aquí en este humilde lugar y las decisiones que tomas tú como ingeniero también yo creo que tanto a los músicos como a los productores que ahí me pueden corregir los señores productores que se encuentran aquí nos ayuda mucho también tener a alguien en quien uno confía tanto sobre todo en decisiones de dónde poner el micrófono mientras nosotros estamos hablando de algo musical o de producción yo siempre me acuerdo que Dani estaba como resolviendo otro problema que es igual de importante que todo lo demás y yo eso lo valoro mucho y siento que es como una pieza por eso quería, para mí era muy importante que tú formaras parte de esta conversación porque yo creo que esas decisiones son tan importantes como las decisiones de producción o las decisiones de la letra o las decisiones de la música porque al final el ingeniero de todo un disco es el que al final captura todo lo que luego se va a quedar creo que lo que intentamos tanto Jaycee, el otro ingeniero como yo fue realmente que fuera un proceso transparente en cuanto a la ingeniería o sea, tenemos el lujo de trabajar con productores como Mati como Busca realmente tiene una visión muy clara de lo que quieren lograr y tener todo listo antes de que tenga que estar listo ir un paso adelante y que al momento que se quiera grabar se pueda grabar y en caso de este disco pues también conociendo a Alex y lo que queríamos lograr era una captura súper natural de todo y que eso se respetara hasta las mezclas que quedaron increíbles que hizo Mati o sea, como respetar mucho el sonido de las personas tocando en el cuarto y por suerte en eso nos entendimos muchísimo más que decisiones creativas yo diría que la decisión era respetar la naturalidad de todo que eso puede ser un reto ya tenía experiencia trabajando con Gus y sabía esa parte y con Mati fue igual entonces creo que lo que intentamos es que fuera transparente y que en el momento que quisieran grabar estuviera todo listo para capturar la visión pero yo no diría que yo tomé muchas decisiones creativas más bien intenté aterrizar con estos productores creo que... a ver, pasa que Dani es un tipo que además de ser ingeniero de grabación es productor y sabe de música y sabe mucho de... y músico y toca el chelo y la batería y tiene pila de Grammy y ahí corres con una ventaja porque ya no tenés que expandirte mucho ya sabes lo que más o menos querés ahí había algo que yo escuché apenas llegué que Alex me dijo mira, cuando empezamos a tocar en la sala ahí en la sala del estudio que sonaba allá que la verdad es que es muy difícil ponerte a hacer otra cosa distinta a lo que está sucediendo ahí entonces lo que estás esperando es que, che, yo quiero que esto que está sucediendo acá pase allá y eso que está sucediendo allá pase también cuando esté editado en una plataforma y eso creo que era lo más difícil que tenía el Dani por delante era eso che, yo estoy escuchando que esto que está pasando acá porque además nombremos a estos dos personajes que son Andrés y... y... y Roberto Andrés que grabó las baterías y Roberto bueno, en la etapa que yo estuve porque después también hubo un percusionista que es maravilloso que me tocó mezclarlo sí pero la inventiva que tenían ellos dos era Sarpacheco sí Sarpacheco la inventiva de Roberto y de Andrés a mí me impresionó mucho yo no me esperaba encontrarme músicos de ese nivel este y que nos entendieramos tan fácil los seis que estábamos ahí este y me parece que todo funcionó como para el disco tenía ya desde un comienzo tenía una idea clara y todo lo que fue sucediendo después en ninguna etapa se frenó todo fue como multiplicándose era como que crecía a mí me llevaban las canciones que produjo Gus para mezclar y decía que cabrón ¿por qué no hice esto yo de esto maravilloso? esa era la idea igualmente imagínate pero es que yo creo que hay un elemento que casi nadie habla de eso en estos como que en estos menesteres artísticos que es el elemento básico y esencial de ser una una persona lúcida y una persona cariñosa y todos los miembros del equipo empezando por Alex que es como digamos el artista con el que estábamos trabajando y él tenía muy claro lo que quería todos desde Alex hasta Eli Don Eusebio que también están ahí en el desierto atendiéndonos y haciendo la comida y siempre con una generosidad y una humanidad muy clara eso todo influye para que el disco se vea impregnado de eso entonces la hospitalidad y la humanidad que hay detrás de todo eso gente sencilla gente sin muchas ínfulas sin pretensiones entonces se puede comunicar uno fácilmente con todos incluyendo Matu incluyendo los músicos o sea todo yo me siento muy agradecido de que Alex me haya invitado a formar parte del proyecto y conocer bueno conocer a Dani para mí es digamos un regalo de la vida conocer a Alex también conocer a Matu conocerlos a todos pero este proyecto yo creo que algo lindo que tiene que se nota mucho en el disco que ya mañana lo tendremos por fortuna por ahí liberado algo lindo es que se impregna toda esa humanidad que tuvimos ahí en ese proceso del disco tanto de los ensayos hasta la grabación y la parte de la postproducción que también Matu hizo un excelente trabajo de mezcla y también llegaban las cosas de Buenos Aires y nos emocionamos igual que como estábamos en el estudio ahí escuchando con Dani pero sí es una maravilla poder contar con gente así es un regalo es una bendición y un privilegio poder contar con todos ustedes como que hagamos este equipo es maravilloso y en mi caso particular trabajar con Daniel ya que estábamos hablando del desierto va más allá de los equipos va más allá de los micrófonos va más allá de lo que sea el lugar es espectacular el lugar es digamos un paraíso dentro de la uno hace dentro de la Ciudad de México una cosa que no puedes imaginar cuando estás llegando y ves esos pinos parece que estuvieras en otro lugar del mundo es impresionante el lugar pero más impresionante yo creo que no vamos nosotros al desierto solamente porque hay pinos y tiene una buena consola y unos buenos micrófonos vamos porque la energía que tiene Dani que tiene Jayce y que tiene toda la gente del desierto pues a nosotros nos inspira y nos motiva para que los discos queden mejor y para que la música salga de una manera mucho más bella y más natural y personalmente yo creo que Daniel ha sido uno de los mejores aliados con los que yo me he encontrado en mis cortos años de trabajo en esto he sido muy afortunado pero claro cuando nos juntamos todos y todos tenemos como esta idea de hacer música hacer música prácticamente en directo porque no hay yo siento que no hay una forma más natural que esa pues bueno todo todo el universo como que conjura para que todo sea de esta manera maravillosa y ahí está el disco ahí está Tanda y está Canapé también claro que tiene todo eso ahí impregnado pero aquí yo siento que logramos un equipo muy interesante de personas de seres humanos con ganas de hacer música que eso ya es lo básico para hacer un buen disco un gol ahí hablando exactamente de esto del estudio yo primero tengo mucho miedo de volver a grabar ese estudio porque tengo miedo que la experiencia no sea igual de maravillosa que fue que te digo yo que siempre que te digo yo que siempre es igual de maravillosa yo tengo que decir sobre eso Mati que realmente bueno y Edwin está aquí que no me deja mentir tú y yo nos conocemos de hace muchos años de cuando yo viví en Madrid y tú y yo tenemos una amistad y una confianza y siempre hemos querido trabajar juntos y yo desde hace un tiempo estoy aquí en México y cuando cuando te te invitamos ya salió ya salió Tanda es el alarma es el alarma es jueves ya ya lo pueden escuchar no cuando 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 invitamos a Mati claro estamos trayendo una persona a otro país y y Mati me decía bueno quiénes son los músicos yo le decía tranquilo los músicos te van a gustar como que había un había un nivel de confianza mío que pudo haber salido muy mal pero yo creo que tú Mati también llegaste con una energía que luego yo creo que se impregnó en todo el disco hasta el final una energía muy positiva también y pasó una cosa que como Mati además de producir las canciones y mezclar también fue bajista de las canciones que produjo en el momento en el momento que Mati se sentó con José André a gruviar José André me miró y me dijo es como si yo hubiese tocado con ese güey toda mi vida como que inmediatamente hubo un click y eso no es una cosa que uno la puede eso no es una cosa que se puede descargar de internet e instalársela a la gente es una cosa que o pasa o no pasa y Roberto Verástegui vamos a hablar mucho de Yodó porque yo siento que José André y Roberto Verástegui también fundamental prácticamente toda la canción ellos dos ya traen una cosa de tocar muchos años juntos los dos son de Monterrey los dos vienen como del jazz y de la misma escena musical mexicana cuando se juntaron con Matías puf pasó una cosa ahí que entonces Dani inmediatamente la capturó y yo creo que ya eso se quedó como hasta el final en todo el disco yo no sé Mati tú si te sentiste como en una emboscada o cuando llegaste y yo recuerdo cuando llegaste al desierto te pasó lo que le pasa a casi todo el mundo que se sienten bien ahí quedás medio enamorado del lugar y más cuando conoces a Dani conoces la gente ¿cómo me recordaste los nombres? yo no sé yo no sé pero oye están hablando muy lindo del desierto ya me da mucha pena porque va a sonar como que fuera gracias al desierto que el disco quedó así y yo lo que realmente puedo decir es que el desierto existe y ha crecido gracias a la gente que viene a trabajar aquí y principalmente a los productores o sea desde un inicio ha sido un tema muy cercano con los productores y unos cuantos artistas como Alex que desde el principio han creído y como ingeniero de sonido y lo que ha llevado cómo ha ido evolucionando el estudio es tal cual los productores o sea si yo le puedo dar algún consejo a algún ingeniero que esté estudiando esto es busquen un productor que los inspire que los rete o sea yo no sabía nada y gracias a personas como las dos que están aquí muy particularmente yo siento que con cada disco es una mejora vemos qué falta en el estudio cómo mejorar son unos retos que es la mejor forma de aprender entonces o sea si lo hacen sonar como si lo har fuera así pero realmente es la gente que lo habita aquí intentamos crear un espacio para que pues se pueda desarrollar todo pero más bien yo estoy muy agradecido de la confianza de venir desde Buenos Aires a trabajar aquí con alguien que no conoces no lo tomo por sentado para nada y decidir hacer un disco en un estudio es algo una decisión muy importante entonces más bien yo expreso agradecimiento puro por confiar en esto tanto Alex como Mati como Gus desde un inicio porque en serio o sea esos equipos son los que hacen que uno pueda crecer como persona y que el estudio pueda mejorar si no si estuviera yo aquí solo estaría haciendo cosas horripilantes seguro antes de ir para allí cuando Alex me comentó Alex y Edwin me comentaron la idea yo ya moría de ganas de ir ahí no podía contemplar interiormente otra opción que no sea ir ahí y Alex lo sabe y habían otras opciones y era por favor por favor que sale del desierto yo había escuchado mucho hablar del estudio lo que no sabía es todo lo que tenía adentro del estudio no me refiero a nivel técnico me refiero hay muchas cosas que uno se tiene que adaptar ahí adentro cuando estás en un estudio como ese porque los tiempos no son iguales a los de otro estudio dependés de muchos accidentes naturales digamos hay muchas cosas que tienen que y al final cuando uno está con una buena energía y cuando todo lo que te rodea funciona para el mismo lado es muy difícil que algo juegue en contra como cada cosa que sucede si la madera si el sol si la lluvia todo me parece que juega a favor de la música cuando la cosa arranca desde un punto así tan lindo energéticamente es muy difícil que algo lo frene de acuerdo Tanda tiene dos cosas que pasaron y es que desde el lado tuyo Mati tú venías un poco así como sin mucha idea de los músicos y tal ya habíamos hablado de las canciones de la dirección de las canciones pero sobre todo yo tuve la suerte de que nada más llegar la cosa empezó a fluir a fluir a fluir y eso es algo que yo creo que ayudaste mucho en ese momento que normalmente es muy fácil cuando se trabaja con seres humanos un poco como sentirse estancado lo que sea pero siento que contigo todo como que fluyó 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 y hasta nos sobró un día que en pre-covid nos dio tiempo a beber más de un mezcal pero con digo que pasaron dos cosas en tanda porque contigo pasó eso pero con Gus fue otra cosa con Gustavo hubo como una pre-producción no fue tan lindo como contigo no, no, no lo puso a sufrir Ferreira con un ensayo no, fue fue bonito porque cuando veo el disco veo una cosa que pasó con Matías que fue como esta cosa de resolver en el momento y de conectar inmediatamente y de sí a todo y proactivo y también aprendí muchísimo de Gustavo que era algo que yo nunca nunca había o sea ya había grabado varios discos pero no había hecho ese trabajo de pre-producción que ahora cuando yo hago algo de producción para alguien o agarro como de lo que aprendí de Matías y de lo que aprendí de Gus pero Gustavo llegaba con los papeles para los músicos para que leyera y los músicos eso lo agradece a un nivel o sea yo le veía a los ojos a César Pacheco el percusionista que veía los papeles y miraba a Gustavo y le decía gracias gracias por darme esto porque porque entiendo cuánto copas hay cuando entra el coro todo entonces Tanda tiene esas dos cosas tiene la impronta esta como de ahora perdón pero no parecen no parecen que todas las canciones fueron grabadas en el mismo método y de la misma forma y por lo menos productora yo a veces cuando mezclaba digo esta la produjo yo la produjo Gustavo me costaba reconocer lo que pasa es que también yo también aprendí mucho del trabajo con Matu porque yo fui como bien dijo Alex yo fui con Silvana de Chismoso los dos a saludar y hacer unos corillos porque Alex ¿por qué no me caen al estudio para que conozcas a Matu? porque tenemos muchos amigos en común en España también a Campi Borja que estábamos hablando de Borja también hace rato Martín Brun pero bueno entonces llegamos allí y entonces ¿por qué no te grabas una guitarra? y fue todo como muy espontáneo y la verdad que la energía de Matu también ayudó mucho a que todo continuara desde esa misma perspectiva de trabajo y claro yo llegué con unos papeles para unos ensayos simplemente para ahorrar tiempo pero cuando se llevó al estudio ya sabíamos más o menos por dónde iba Dani también ya tenía muy claro la parte sónica del disco qué micrófonos había utilizado con Matu para grabar las baterías ya Dani sabía que el 87 me quedaba bien a la voz claro entonces bueno fue bastante sencillo fue muy disfrutable fue muy divertido entonces sí yo agradezco mucho eso cuando grabamos las guitarras de la primera parte de Tanda fue así fue bueno grábate una guitarra y yo tenía a Matu al lado que me decía ¿por qué no pruebas esto? mientras íbamos grabando la canción también fue espectacular eso porque Matu se entrega en cuerpo y alma en el momento que se está grabando y eso es una experiencia nueva porque generalmente uno cuando está trabajando quiere que lo dejen tranquilo hacer lo suyo si estás en un ensamble estás con la banda y cada quien está en su parte o mires a los músicos y tal pero Matu tenía muy claro lo que quería y yo estaba básicamente aprendiéndome las canciones en el mismo momento que las estaba grabando tenía a Alex por un lado diciéndome eso está bello mi negro y a Matu por el otro lado no prueba otra cosa otra acorde mete tal cosa y me iba dictando los acordes Matu me iba dictando los acordes re menor la menor y es buenísimo y de repente tenía los pedales ahí que además Dani me dijo ponte los pedales porque yo estoy como en un plan de bueno yo no sé si toca más la guitarra eléctrica estoy muy oxidado con la guitarra eléctrica y Dani me traía todos los pedales que había madre mía y entonces tenía Matu tenía Matu tenía Matu bueno bueno pero es que imagínate oxidadísimo bueno ya ya pues pero Matu pisaba los pedales también Matu movía las perillas de los pedales mientras yo estaba viendo me dijo re menor o me dijo sol mayor que fue lo que me dijo tratando de buscar ahí los acordes fue muy bonito ese momento fue muy muy espontáneo y eso se agradece y luego lo que hicimos en el estudio aunque hayamos ensayado por los papeles y fue igual de espontáneo en el estudio porque tener a César Pacheco tener a Roberto Berasti y tener a José Andrés Márquez no se puede limitar ese talento no se puede limitar no se puede limitar pero hay algo curioso que pasó también que yo no recuerdo haberlo visto en otro proceso de grabación y que ustedes dos como productores también tocaron tocaron el bajo a la hora de grabar la base también Matu tocó guitarra también y gusta también tocaron guitarra Matu grabó teclado pero recuerdo usualmente el rol del productor hay un cliché que está en la cabina y está dictando y como proponiendo pero aquí te estaban haciendo eso desde el live room con José André con Berastegui con Alex y por eso yo creo que algo que destaca ajá no 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 seguí seguí ahora de pronto abúsalo algo que algo que destaca mucho en Tanda es esa energía que se genera desde la percusión y de la base rítmica o sea el disco está caminando constantemente con el ritmo entonces eso eso me pareció muy cool que no era algo que ustedes estaban viendo desde la cabina sino que ustedes estaban dentro de la sala de grabación formando parte de eso y aportando encima a eso pero es que las canciones invitan las canciones invitan mucho a la a la parte percutiva entonces lo que hizo Matu que fue como muy muy de de banda de banda íntima de trío prácticamente salvo los overdubs y las cosas los teclados que grabó después Bobby las guitarras que grabó también Alex y Matu en recording pero las bases casi se grabaron todas en directo también y lo que pasó con José Andrés es que bueno José Andrés tiene un un nivel de de propuesta porque también es percusionista no solamente baterista y toca el piano increíble es un músico y sabe mucho de música cubana y de música afroantillana y caribeana claro claro porque también su padrastro creo que es cubano y ha tocado con mucha gente ha tocado con todo el mundo entonces bueno claro a través de ahí desde ahí también nosotros Alex y yo conversamos mira las canciones tienen que seguir por esta senda caribeña y percusiva porque porque ya tenemos algo así entonces lo que hicimos fue simplemente añadir a César Pacheco que es como traer a Terminator directamente es traer a Robocop y darle decirle vamos a tocar prácticamente y no tocamos ni siquiera tocamos con click porque no no hace falta con esos músicos él es un click humano exacto sí un metrónomo humano un metrónomo humano y tú le dices bájale dos BPM y él se los baja o sea es una cosa impresionante lo que hacen esos músicos Alex me preguntaba en un momento el Alex me preguntaba no vamos a grabar con click y le digo hombre mira como toca este ser humano para qué vamos a poner un click si damos una parte de otra toma viene la parte de otra toma si tiene un punto dos puntos tres puntos de BPM distintos no importa es música o sea toca cada vez que vos editabas baterías y ponías otras sesiones tenías que hacerla un poquitito conjugar y ya después funcionaban increíble además también el asunto sí sí totalmente de acuerdo pero el asunto del click es algo como que sea estandarizado pero realmente es como muy dictatorial también tener un click y no poder disfrutar y emocionarse y echarse echarse para adelante un poquito Alex quiere pregonar una cosa y bueno nos echamos todos para adelante todos juntos estamos ahí en ese momento disfrutando así me gusta a mí grabar los libros para eso tengo que decir y un lujo eso se puede hacer desde un punto de vista técnico porque desde siempre Alex, Edwin, Guzmatías nunca escatiman en la calidad de nada empezando por los músicos o sea trabajar con músicos de ese nivel es un lujo que permite poder hacer cosas así no siempre se puede hay que decirlo pero cuando se puede es mágico y con músicos así también ya suena o sea la ingeniería es poner un micro si le pones a César Pacheco un 57 en cualquier cosa que tenga enfrente y le pica rec va a sonar increíble sin que tú hagas nada y hay que decirlo eso viene de cómo suena no es que se sabe cómo tocan cómo tocan vamos a hablar de César Pacheco porque yo a César Pacheco lo conocí por Gustavo Gustavo ¿cómo lo conociste? ¿quién es César Pacheco? y hablemos de él porque yo siento que él le inyectó como un otro nivel de energía un turbo un turbo y un peligro un peligro también un peligro un peligro pero con mucho amor además porque el tipo es es más bueno que flipper que lassi que toda la gente que todos los animalitos y que toda la naturaleza o sea es una cosa maravillosa lo que es César Pacheco como ser humano y como instrumentista pero yo lo conocí en una sesión con Natalia grabando danza de Gardenia él estaba con su hermano porque él había ido como sección de percusión con Kiko Campos que también es un gran productor mexicano que produjo esa canción para Musa fue la única una de las pocas canciones que quedaron aparte de lo que hicimos en el desierto esa canción se grabó también en los estudios de Sony fue como una cosa aparte que se hizo como un apéndice muy bello del disco pero bueno ellos estaban ahí tenían todo su arsenal de percusión porque Kiko le dijo vengan ustedes y traigan toda su percusión y cuando yo los vi son dos hermanos y los dos tocando imagínate es como Robocop y Terminator o sea los dos dándose dándose con furia y haciéndolo de una manera estupenda y Kiko le decía prueba esto probaban esto no ahora no quiero esto quiero el timbal sacaban el timbal tocaban el timbal increíble tocaban la tambora increíble tocaban los bongos tocaban las tumbadoras tocaban toda la percusión tenían como dos camiones de percusión en el estudio casi la mitad del estudio estaba ocupada con puros instrumentos de ellos y nada yo los conocí ahí yo dije estos tipos hay que hacer algo con estos tipos porque son geniales no bueno César Pacheco César Pacheco es una leyenda de la percusión en México porque él empezó a tocar desde que tenía 13 años 12 años y a los 15 creo que escuché esa historia lo conoció Willy Colón en un concierto aquí lo subí a tocar y él ha tocado con Willy Colón con Celia Cruz él era un niño prodigio de la percusión porque viene de una familia de percusión pero ahora ya es un hombre hecho y derecho y es un maestro igual que su hermano igual que su padre que aparentemente también yo no lo conozco no tengo el honor de conocerlo pero viene de una familia de percusionistas y lo que lo que hacen es cantar con la percusión o sea es una cosa es una cosa alucinante lo que hacen ellos una cosa alucinante te pregunto te pregunto por ellos porque yo siento que el disco es un disco que está muy basado en el ritmo y la percusión y yo siento que él fue clave como también José Andrés sin duda que toca la batería pero también hizo mucha percusión menor como mencionábamos antes pero también hay otra persona que quiero mencionar que es un percusionista dominicano que se llama Otoniel Otoniel Nicolás que él eso fue una sesión que yo grabé en Santo Domingo y los tracks los traje a México pero la hay una güira que la tocó César Pacheco pero hay otra la de Paripé la tocó la tocó Otoniel el bongó y la tambora también en la vida es un chin tocado Otoniel en la vida es un chin esa sesión es impresionante también yo creo que ellos tres como que arman ese ese bloque de percusión que yo siento que es muy muy importante en el disco Oye y yo quisiera que hay una parte que me encantaría que habláramos también que son las canciones y ahora recordando como la parte de la grabación y lo emocionante que fue el disco también me acuerdo dándole al cassette para atrás de antes de que pensáramos incluso en ir al desierto y terminando la gira de Canapé como me acuerdo tú Alex que tú tenías esta meta de hacer estabas muy metido en componer un disco nuevo tú tenías mucha energía de querer hacer un disco nuevo y de parar de girar y recuerdo eso como ese momento en el que habíamos reservado el desierto para entrar en diciembre a grabar las canciones y me recuerdo que tú yo me acuerdo que me pasé una navidad en el desierto ahí con Dani no sé si te acuerdas yo estaba también yo estaba también en esa navidad y estábamos año nuevo no hicimos una foto año nuevo año nuevo estaba Juan Pablo Vega también exactamente estaba Juan Pablo Vega y estábamos pasando el año nuevo y yo traía una canción y ya habíamos cerrado con el Dani una fecha y tal y a lo que Edwin se refiere a ese momento en el que yo cancelé esa sesión porque yo no sentía que no me sentía conforme con el material que tenía no estaba pasando por lo que los gringos llaman un writer's block y eso bueno ya luego uno se da cuenta que eso pasa en las mejores familias pero a mí me pasó y yo me alegro de en ese momento ahora que tú me preguntas Edwin yo me alegro en ese momento de haber cancelado esa sesión y haberme dado y también que el desierto me hubiese tenido la paciencia de dejarme cancelar esa sesión para como repensar todo y ahí fue donde pensamos en porque también el problema que yo tengo yo como compositores es que también yo hago estas cosas que son muy latinoamericanas pero también tengo otro tipo de canciones que es como el canapé que es un arroz con mango que tiene cosas que son muy rockeras muy alternativas muy poperas muy anglosajones y luego tienen una cosa muy latina entonces para Tanda nosotros quisimos expresamente hacer un disco no quiero decir conceptual pero sí que todas las canciones tuviesen un común denominador que era el ritmo y todo esto entonces me tomé el tiempo como de replantearme todo también cuando menciono a Mati también la idea de meter a Mati fue como para inyectar una energía nueva también tenemos que hablar de Canaco y el Tigre yo me acuerdo que salieron unas canciones de Canaco y el Tigre y Edwin y yo que fresh suena eso que frescura también como estábamos buscando eso por ahí yo me empecé como a motivar pero yo pasé sí pasé por un momento de seguridad por eso lo menciono por eso lo menciono menos mal que pasaste por este momento porque las canciones son increíbles son muy bellas justo por eso justo por eso lo digo porque salió como otra incluso yo diría que otra forma de escribir también tú comienzas a componer también sobre otros temas y eso me pareció bellísimo y eso te salió después de ese momento en el que tú andabas medio trancado y eso quiero que hablemos de la canción recuerdo que la primera que se comenzó a grabar fue la de Como viene se va en la sesión con Mati yo creo que esa canción tiene el ADN del disco tú le das play la primera del álbum y tan pronto comienza a sonar y comienza a entrar tu elemento como que tiene todos los colores que tú te vas a encontrar luego más adelante en el disco y tiene un final increíble otra cosa que me gustó mucho es que la libertad también de dejar que la música hable yo recuerdo que eso era un tema como no solamente hacer la canción y que terminar la canción y cortarla si hay algo un pasaje musical hacer el radioedit cero radioedit o sea el disco estamos haciendo música unos finales unos finales bellísimos y el final de Como viene se va está la guitarra de Gustavo también que se grabó ahí o sea en el momento entonces como siendo el oto en el oído ¿no? exacto entonces por eso fue tan clave esa sesión contigo Matu porque estaba Gustavo estaba Dani estaba la canción y como que ese día en el que se grabó la canción ya el disco tenía un y es la dirección y es la primera canción del disco y yo me acuerdo cuando la cuando la estaba escribiendo me acuerdo que se la enseñé a Gustavo no sé si te acuerdas Gustavo esa vez que tuvimos junto en Navidad te la enseñé y tú me dijiste una cosa de la letra y corregí unas cacofonías que habían por ahí si era Navidad estábamos seguramente bebiendo no me acuerdo muy bien no pero digo el proceso de composición esa canción no me salió de una o sea esa canción pasó por varios acordes por varias melodías por cambiar frases por yo pegarme contra la pared y yo en el desierto hay un teclado un órgano que tiene como una caja de ritmo y yo me acuerdo que Mati siempre pasaba aquí está de hecho ah mira enséñalo exacto míralo ahí es un mandale mandale un abrazo de mi parte y de hecho este es de Nat es de Natalia lo dejó aquí abandonado y la verdad con la cantidad que ha salido ese teclado me acuerdo este mismo aquí está y se usó ayer ese teclado tiene una caja de ritmo y yo me acuerdo que estaba en el pasillo para entrar a la cabina y Matu siempre decía oye hay que grabar la caja de ritmo hay que grabar la caja de ritmo y en una como que me acuerdo que Mati dijo ponme el click y como que le buscó el tempo a la caja de ritmo y le pusimos ese beat arriba a como bien se va y ahí como que empezó ya toda la onda de esa canción mira yo quiero decir dos cosas respecto primero esa canción es verdad que yo no me acordaba que había sido la primera que grabamos es verdad que marcó un poco el pulso del disco pero yo me di cuenta que eso iba a suceder cuando la canción estaba sucediendo no antes yo no iba en el avión volando a México pensando che el disco tiene que sonar así como estos dos chicos tocan increíble las canciones del Alex no había escuchado canciones así desde que lo conozco y lo conozco hace mucho este lugar es maravilloso los micrófonos de Daniel todo es maravilloso tiene que suceder entonces dije bueno a ver me voy a poner un poco en rol de espectador que opina y me parece que hoy eso te iba a preguntar Gus que el bajo muchas veces es el instrumento que nos da la posibilidad de marcar un poquito el pulso junto a la batería y quedarte como un veedor de lo que está sucediendo porque cuando tocamos guitarra te debe pasar igual estás como ocupando mucho CPU mucha cabeza estás como decorando esperando los momentos en cambio el bajo te da una responsabilidad rítmica y armónica con menos responsabilidad armónica que cualquier instrumento pero por lo menos estás como dejando espacio para que las cosas sucedan y me di cuenta cuando Alex tocaba en un ISO que es como una sala que está en el estudio separada de nosotros y lo estamos mirando y lo estamos escuchando me pareció que esa canción también para mí fue como una guía como che esto me parece que tiene que ir por acá porque estos dos tipos esto es increíble el lugar es increíble Dani es increíble a Dani le decís Dani quiero ponerla en la ducha llenar la bañera y poner el Leslie flotando en champán una vez le dije dime que no a algo no me puede decir me había olvidado y en medio de eso te lleva un té te lleva un té que eso marcó marcó un poco la textura del disco la forma yo creo que es mi canción favorita mira ahora que lo dices creo que si no es mi favorita es mi favorita la canción más allá de lo que sucedió con la canción tiene un coro en el medio que lo canta lo canta el bus solo y nosotros con Silvana con Silvana eso fue una letra que se me ocurrió ahí mismo en el desierto y una melodía y justo una parte C que es maravillosa esa parte C tiene una frase ahora no me acuerdo pero tiene una frase que me emocionaba mucho fue justo ahí cuando ellos llegaron pero sí yo creo que esa canción informó todo el disco de lo que de la onda yo me acuerdo también cuando ya Gustavo escuchó las canciones traqueadas y estábamos hablando de las otras canciones yo sé que Gus también como que se inspiró mucho en esa sesión y en lo que sin duda y Gustavo me decía tenemos que seguir por ahí tenemos que seguir por esa onda como que ya hay una dirección trazada y si bien no quiero decir que se parecen en las producciones ni mucho menos pero sí como que eso eso no ayudó a mí a Gus decir ok podemos hacer el titubeo podemos hacer Playa Madama podemos en Playa Madama proponer un final donde yo me acuerdo que pasó algo con la armonía con Bobby hicieron un upgrade no pero más allá de un upgrade es que también era lo que pedían las canciones o sea porque ese espacio que estás diciendo Matu como instrumentista porque él también hizo unos bajos estupendos yo lo admiro a Morir a Matías como músico y como persona y como productor pero pero los bajos que grabaste tú también como que me hicieron animar a mí porque a mí yo no toco el bajo yo soy bajista ojo grabaron con el mismo bajo los dos grabamos con el mismo bajo pero entonces como que como que en un momento como todos somos amigos en un momento Alex me dijo bueno pero ¿quién va a tocar el bajo? lo tienes que tocar tú casi que me dijo no seas pecho frío porque Matu lo grabó o sea que vamos a hacerlo vamos a hacerlo y yo dije bueno va me animo me animo pero tenemos que ensayar porque no quiero cagarte el disco ¿sabes? tocando el bajo mal entonces bueno Gustavo hubiese jurado que era bajista y que después te pasa no, no, no pero bueno pero bueno también lo que la verdad hay que también hablar de eso porque no todo el mundo no todo el mundo entra a grabar un disco pensando o teniendo como prioridad las canciones ojo eh y eso pasa mucho actualmente con o sea como que la canción no es necesariamente la prioridad de muchas producciones si es como la onda o la estética otra cosa y se pierde de vista el lugar de la canción claro entonces si tú tienes un tema como el paripé que ya nada más el título es percusivo el paripé ya es percusivo casi como un repique de tambor entonces cuando ya tú tienes eso ¿qué te pide la canción? o sea hay que también leer entre líneas que es lo que está pidiendo la canción Alex es un tipo caribeño o sea que eso no eso nunca se va a ir de él por más que él esté haciendo música alternativa o esté proponiendo una cosa con un sintetizador el caribe está ahí impregnado porque él es así esa es su personalidad y su personalidad como persona y como artista porque ahí están las letras de Alex o sea él no va no va a pretender ser otra cosa él no es de Noruega él es de Dominicana entonces lo interesante es eso como tener la sensibilidad para poder entrar ahí y y y el reto era bueno ya que con Matu consiguieron este sonido y consiguieron este concepto y consiguieron llevar a la canción y elevarla a ese nivel dándole espacio porque no hay muchos efectos y hay muchas cosas que metieron los chicos muchos hay hasta tres teclados de bobbian en algunos temas hasta cuatro pero no se siente así porque el respeto por el espacio es importante y eso te lo da la experiencia y te lo da la sensibilidad y saber escuchar la música y por eso también estamos todos confluyendo en ese proyecto porque yo siento que todos tenemos un poco esa esa pasión por la música Dani detrás de los controles poniendo los micrófonos pero él es músico entonces muchas veces muchas decisiones se tomaron también preguntándole a ti que te parece y él a mí ya tenemos la confianza y me dice no me gusta lo que estás haciendo prueba otra cosa y yo y yo no recuerdo eso pero bueno pero pero yo recuerdo pero ha pasado tú decirle a Gustavo que ya está que ya la tiene la toma que pare claro pero eso es primordial eso es primordial porque uno quiere siempre uno quiere siempre lo mejor y lo mejor y lo mejor y ahí podría estar todavía intentando mejorar algunas guitarras pero lo bueno lo bueno también lo bueno también es tener esa primera sesión con Matu fue buenísimo por eso porque es como no hay que darle tanta importancia la canción ya está la letra dice lo que dice la melodía es bellísima la toma de la voz es buenísima yo lo que estoy es poniendo una pincelada yo no no es un disco de guitarra yo no soy John Mayer entonces vamos a vamos a vamos a a disfrutar la música vamos a disfrutar la canción entonces buenísimo yo creo que eso eso está impregnado y ahora que tú hablaste de la letra y Edwin abrió el tema de de las pensaba que me ibas a hablar de John Mayer no no mi respeto a John Mayer igual a Juan Mayoneta el tema aquí que quería sacar es que no todas las letras del disco son mías Gustavo hay una letra hay una canción que se llama Playa Madama que la letra es completamente tuya y la música la hicimos juntos bueno la letra no es mía la letra es de Augusto Bracho ah ok bueno cuidado cuidado Augusto Bracho te habrá te habrá contado cuéntanos qué te contó Augusto Bracho de esa letra de dónde salió yo recuerdo que yo tuve una conversación con Augusto Bracho donde él me preguntó de mi infancia y yo le conté que yo vivía en una casa de caoba y yo me acuerdo que en esa época yo estaba aprendiendo humildemente a ser décima y Augusto Bracho me ayudó mucho con la décima ¿qué te contó él? bueno lo que yo sé hasta lo que yo tengo entendido porque yo no yo no hablo con ese señor pero hasta hasta lo que tengo lo que tengo entendido es que tú hablaste de tu infancia y y la y dijiste una frase que muy bella hablaste de tu la casa de caoba donde tú vivías de la infancia y dijiste algo así como cuando yo cuando yo sea viejo quisiera vivir en una casa de caoba entonces esa frase fue la digamos la punta de lanza de esa letra entonces básicamente lo que pasó ahí es que este tipo Bracho escribió una letra en decasílaba una cosa ahí como muy rebuscada como le gusta a él y te la mandó para que tú le pusieras la música pero después tú y yo nos juntamos y yo escuché la música que tú le hiciste me pareció increíble y terminábamos el estribillo eso fue lo que pasó sí y ya y ya y ya y ya Bracho Bracho coño yo creo que no los coros ahí ¿no? igual 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 pero yo creo que no porque yo no me acuerdo yo yo no le yo no le yo no le pague a Bracho él no estaba en la nómina entonces yo a Bracho no le pague eso fue eso fue un eso fue un eso fue un compromiso entre entre Alex y Bracho y Alex sabrá que habrá quedado con Bracho pero yo lo que sé es que la letra la musical la musical la musical hizo Alex y después nos juntamos en su casa a terminar yo tenía el riff ese como medio salsero y me acuerdo en casa de Alex cuando lo estaban tocando en acústico también hicieron justo esa parte que va antes de todo el break instrumental y todo el final que es una parte en la canción que yo no sé cómo se llama esa parte eso lo hizo Gustavo la parte de la guitarra exacto la parte de la guitarra acústica yo creo que está no estamos no estamos confundiéndolo con con otra canción no no en Playa Madama hay un momento en que la canción está súper cargada y se queda solo la guitarra acústica y recuerdo ese momento cuando tú y Alex lo estaban ensayando en su casa y ya luego se dio pie a toda toda la descarga que pasa al final con Pacheco y todo perdóname pero creo que estás confundiendo lo tuyo no tiene madre con Playa Madama no 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 porque la parte acústica la parte acústica de Playa Madama salió en el desierto de estarle dando a cualquier cosa que consiguiéramos que tuviera un timbre de cuerdas te acuerdas que era como hacer percusión con clink 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 no pero hay una parte Gus que Daniel casi me gusta del estudio ese día hay una parte que se queda la acústica sola que son unos acordes que van ah tiene razón tiene razón no no Edwin mi respeto Edwin fail oiga esa parte es buenísima aquí hay otra cosa que quiero hablar y es de cuando o sea por suerte por suerte Dani es un tipo muy ordenado con los tracks y paciente y paciente hay todo un proceso de post del disco que yo quisiera hablar que es desde la captura de los tracks y ordenarlo todo y que Matías cuente un poco de cómo cuando le llegaban esos esos llenos de tracks y de cosas cómo fue mezclar el disco cómo cómo lo encaraste digo yo lo sé cómo lo encaraste pero como esto es un live en youtube y el disco va a salir en breve en unas horas y algunos ya lo escucharon el disco cuéntanos cómo fue mezclar Tanda cuando empezaste a hablar iba a decir eso que a mí me pasó incluso con los tracks que yo grabé ya saliéndome del productor y poniéndome en ingeniero de mezcla y cada cosa que llegaba era cómo mierda hicimos para que suene esto así primero iba mezclando y iba diciendo bueno esto es el baterista la verdad que toca bárbaro al rato pensaba che grabé con muchos bateristas buenos y no me suenan así y no hay exceso de micrófonos que es una cosa que yo admiro mucho de Daniel gracias Dani que bueno que nos entendimos ahí la verdad yo no sabés cómo te lo agradezco porque hay veces que voy a estudios maravillosos que donde mesas Nib que en paz descanse SSL todo todo maravilloso y hay una cantidad de micrófonos que a veces ni los escucho porque digo bueno este ya está el bombo me gustan estos dos micrófonos ya fue todos los demás los otros cinco y es una cantidad de tiempo que pierde el ingeniero de mezcla que la perdés en creatividad la perdés en ganas de hacer cosas la perdés en y está Daniel corre con la ventaja de que sabe cómo quiere que son las cosas cuando vos estás escuchando a los cuatro tipos tocar ahí adentro de una sala enseguida en una velocidad paraliza el control pum pum ecualiza esto agarra la mesa que la maneja como él y José y J y llegabas al control y ahí donde yo presté mucha atención a que Alex cada vez que entraba al control y me decía así tiene que sonar un poquito de esto un poquito de lo otro pero así tiene que sonar la tenías muy clara también y eso se agradece o sea qué tan cercano qué tan lejano en vez de poner un micro cercano uno mediano uno lejano uno acá o sea cómo quieres que suene y buscar ese sonido y la paciencia que tienen ustedes también de permitir un pequeño proceso de ingeniería de decir es así no es así no así sí y va y clavarnos en eso porque eso luego ahorra mucho tiempo y también entre más micrófonos hay más problemas de fase y hay más problemas de todo entonces yo también les agradezco mucho como la visión decir es lo que es pongamos lo que se necesita y ya eso también se agradece muchísimo no grabar señales si necesariamente solo agradecemos nosotros solo agradecemos nosotros sin ningún tipo de duda y sobre todo hoy Gus decía lo de los discos con click que personalizan mucho y que es como un dictador hay discos que claramente no necesitan de eso porque vas a hacer una edición una postproducción y vas a jugar con otros elementos igual más urbanos más de otro tipo más electrónicos te viene bien un click este disco era desde el comienzo ya desde que Alex me mostraba las canciones eran enemigos del click y me parece que hay como 4 o 5 elementos que se fueron dando naturalmente y buscados pero que fueron sucediendo la locación el estudio la energía de Dani la energía de los músicos la forma de los músicos yo Gus te voy a ser sincero yo soy un gran fan tuyo mucho antes de conocernos yo ya te escuchaba tocar me acuerdo de Campi me mostró me había hablado de ti y me había mostrado un disco tuyo con el broom antes de que salga y dije que cabrón hiciste lo grabaron de tal forma y digo o sea yo soy entonces yo todas esas cosas que uno va juntando en el mundo que básicamente es lo que me formaron como profesional ir aprendiendo más que estudiar y que otra cosa pero cuando entré al estudio yo ya tenía toda esa información yo ya sabía cómo te gustaba a vos y y es una forma también de querer encantar a Alex a Edwin a Daniel y a vos indirectamente como digo tengo que hacer algo en el que todos nos sentamos cómodos y tengo que hacer algo tengo que participar en algo que genere que las canciones crezcan que sigan siendo igual de maravillosas y aprovechar toda esta gama de herramientas que tengo acá entonces qué momento tan bonito y terapéutico de contar eso yo no sabía eso volviendo al comienzo de la pregunta cuando me llegaban las canciones que yo produje y las canciones que produjo Gus me costaba realmente me costaba a veces estaba grabando y digo estaba mezclando y digo no me acuerdo de haber grabado esto claro fue Gustavo y los bajos te parecen mucho yo no sé si porque vos escuchaste lo que yo grabé que puede ser pero me parece sin duda alguna sin duda alguna no no sin duda alguna sin duda alguna nos inspiramos o sea yo si vuelvo y repito si tú no hubieras grabado esos bajos y yo no hubiera escuchado esas sesiones probablemente no hubiéramos hecho el disco de esa manera lo que quedaba del disco la marcaron directamente ustedes y tiene que ver contigo pero cuando Alex y yo hablamos y él me dijo mira porque no estaba no estaba como que no estaba muy claro cuál iba a ser mi participación o sea vuelvo y repito se fue dando todo tan espontáneamente que claro llegamos escuchamos esas sesiones y yo le dije Alex esto está muy cabrón o sea lo que lo que está sonando es impresionante aquí qué fortuna que cuentas con Matos y que pudieron hacer esto y reencontrarse en México después de tanto tiempo también porque ustedes se conocen desde hace años entonces fue muy bonito eso y claro al escuchar tus bajos por supuesto yo traté de seguir la misma línea la misma coherencia de concepto y del hilo conductor que tenía el disco no me iba a poner yo a grabar un bajo con Slap o otra cosa o sea tenía que ser un bajo sencillo pero contundente que estuviera ahí que como tú bien dijiste que permitiera espacio y que permitiera también a los otros músicos que son impresionantes sobre todo Roberto y José Andrés y César brillar más y obviamente la canción por encima de todo Alex su voz su melodía su guitarra cuando quiso porque no quería tocar guitarra y en muchos momentos tuvimos que obligarlo también a que tocara porque toca muy bien entonces fue como fue todo parte de lo mismo o sea es mutuo es mutuo lo que dice lo mismo pensé yo también no me clavé con eso porque ya tú habías ya tú habías dictado por donde teníamos que seguir oigan y qué momento recuerdan que haya sido más complicado o más difícil en la parte de la producción o en la parte no recuerdo ahora hay varias canciones que yo recuerdo que dieron un poquito de trabajo o no sé si del lado de la ingeniería como se capturaba el sonido recuerdo que la de No se rompe fue una que se le dedicó mucho tiempo y que fue una que se fue transformando una fecha en el calendario también una fecha en el calendario grabamos primero una versión con Matías y luego por el tema de ya como el disco estaba agarrando forma decidimos regrabarla con otro approach entonces en Tanda sí pasó eso que se grabaron canciones más de una vez yo también me di la oportunidad de no como simplemente porque ya la grabé sacarla sino como encontrarla que realmente encajaba no se rompe también pasó por pasó por tres versiones pero de mi lado yo desde la composición ya venía luchando como dije antes con el tema de la inseguridad y del writer's block y de todo eso y de intentar no repetirme y decir algo diferente ya yo venía pero tú eras muy humilde y muy modesto Alex porque justo lo que iba a decir era que una de las cosas que yo más admiro de ti como artista es justamente la inquietud de buscar 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 hasta que algo dentro de ti hasta que tu intuición te dice ya lo logré y eso es algo que muy pocos artistas se dan chance de hacer porque uno se conforma con bueno ya tengo la canción tanto que me costó escribir esta canción tanto que me costó grabarla bueno ya que salga no estoy muy contento con ella pero bueno ya que salga y que la gente la reciba pero bueno lo bonito y lo admirable de eso que lo tiene gente grande músicos y artistas que nosotros admiramos como Bob Dylan y toda esta gente los mismos Beatles y gente así de esa categoría es esa inquietud de decir mira tengo esta versión vamos a hacer esto vamos a tirar para adelante pero de repente decir sabes que no me convence pruébala más lento o pruébala vamos a probarlo ahora sin percusión que pasó con con no se rompe con el tema era un tema que empezaba con unos tambores batás que son unos tambores muy simbólicos de la cultura de la cultura de la santería cubana afrontillana afrontillana pero una cosa que se estableció mucho en Cuba entonces con eso era como el principal arreglo de la canción venía a través de eso y luego fue pasando y fue pasando y tú eres el artista tú conoces tu canción y tú sabes lo que quieres entonces a nosotros nos gustaban los batás pero yo recuerdo a Alex decir eso fue como respondiendo también la pregunta de Edwin fue como el momento fue como el único momento que yo recuerdo que hubo como una diatriba o como una polémica dentro de lo que estábamos haciendo que eso no hace otra cosa que alimentar justamente la inspiración y somos seres humanos no somos robots no somos y dio mucha adrenalina ese momento también dio mucha adrenalina el momento en el que decir bueno pero si esto suena bien porque Alex de repente ahora quiere probar otra cosa y da también adrenalina cuando escuchas el producto final ya mezclado por Matthew y dicen no Alex tenía razón y definitivamente esta es la versión que más me gusta de la canción eso es interesante pero quiero decir tú hablas de tu bloqueo como escritor y tal yo me acuerdo de una conversación que tuvimos porque ya teníamos ya teníamos el desierto confirmado que nos íbamos ahí cinco días y de repente tú me llamas coño mi negro perdón pero estoy estoy bloqueado no estoy preparado no estoy bien ahorita como para subir al estudio y eso se respeta y eso es lo que cualquier artista pasa por eso porque somos seres humanos y si no nos sentimos listos es un proceso emocional también estar en un estudio de grabación sobre todo en este clima de tanta presión claro pero es que es completamente natural y qué bueno y yo aplaudo eso y yo creo que todos los artistas deberían seguir por esa senda porque nosotros no hacemos carros ni hacemos ese tipo de cosas o sea nosotros trabajamos con las emociones entonces si nosotros estamos bloqueados y tenemos un problema con la sensibilidad imagínate entonces yo eso lo admiro mucho de Alex yo no siento que sea una cosa de bloqueo yo siento que es una cosa de procesos emocionales y lo mismo pasa en el estudio y de honestidad lo mismo pasa en el estudio entonces si la canción tiene que tener tres versiones para lograr el lugar que tú estás buscando el lugar estético el lugar de contenido lo que tú estás buscando para que ese mensaje se lleve a cabo pues adelante que sean tres versiones que sean tres versiones y ya está ahí están las tres versiones que te lo diga Bob Dylan que ahora anda sacando discos con todas las versiones que grabó de todas las canciones que hizo entonces y una es mejor que otra entonces está buenísimo eso también darse la oportunidad de eso me parece que que es una bendición un paréntesis de ingeniería hablando de los retos muy rápidamente fue que eso lo grabamos en directo como casi todo entonces esos batas están grabados con otros elementos no recuerdo exactamente qué me parece que quizás la batería y otras cosas más entonces José Andrés con unas campanas exacto hay que quitar los batas pues suena muy fácil pero como estaba hecho en directo no se pueden o sea quitamos los batas pero si alguien escucha con mucho cuidado ese track por más que Mati hizo una arte maestra ahí hay unos batas fantasmas por ahí de la onda de la onda sí, sí, sí bueno hay una canción en el disco que la nombró Alex que se llama en una fecha en el calendario que yo fui a producir a mí el tema me sonaba muy con un mood y no me podía quitar de mi cabeza ese mood y era como acelerar los dos puntos frenar los dos puntos poner guitarra eléctrica sacar la guitarra eléctrica y grabar unas guitarras que no se pueden creer pero el beat para mí era ese era ese era ese y yo no logré desprenderme de esa sensación y no me di cuenta en el momento que Alex pasó y se quedaba mirando ponía play en la computadora y se quedaba mirándola y es muy claro para expresarse Alex en todo entonces viene y te dice no pero por aquí no, no eso me parece no hace falta y entonces cuando habla poco entonces cuando habla le prestas atención porque evidentemente tiene razón y con esa canción yo no logré me acuerdo no logré hice una canción que me gustaba a mí el arreglo pero es verdad que quedaba muy desprendida del disco y me da mucha lástima dejar afuera la canción porque es maravillosa cuando llegan los títulos voy bajando los beatranfer todos perfectamente ordenados y sonando increíblemente bien como la mandaba el Dani veo que viene esa canción y creo que el Alex me había o Alex o Edwin me habían mandado mensajes avisando che mira hicimos una versión y cuando lo escuché dije pero que imbécil como no se me ocurrió si es así claro que es así y la canción tomó una cosa mucho más íntima como tenía que ver con el disco y dije que cabrón el bus claro a veces que los errores también hay que tener la humildad de Alex de decir me equivoqué y el valor para decir che quiero grabarla de vuelta esta canción no la quiero dejar afuera yo no quiero yo no quiero que la conversación se acabe sin que hablemos un poco de Roberto Verástegui oh por favor de la la importancia que 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 tiene él en este disco Roberto si no me equivoco está en todas las canciones en absolutamente todas eh debería estar en más debería estar en más debería estar en más eh y y yo siento que que bueno se habla mucho del ritmo y todo eso pero yo me acuerdo que cada día que Bobby grababa a Roberto le llamamos Bobby también de cariño era como el momento más especial del día era como yo me acuerdo que Edwin me decía va a grabar Bobby esta es mi parte favorita porque porque yo recuerdo yo recuerdo Gustavo fue de la primera persona que me decía yo no conocía a Roberto estoy hablando de hace muchos años me decía hay que grabar con con él yo decía ya pero que los músicos de jazz a veces a veces los jaceros a veces se complican demasiado y yo le tengo mucho respeto al jazz y él me decía y yo me acuerdo nunca se me olvida como que Gustavo me decía no 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 Roberto no es eso o sea tú le pides a Bobby que toque un do mayor natural y algo pasa en el voicing o en donde pone el bajo o como construye el acorde que dices claro o sea o donde lo toca o donde lo toca y cuando uno le enseña una canción a Bobby él agarra un papelito como dices tú Gus y empieza a escribir números romanos si los grados empieza a escribir los grados primero tercero cuarto tal no sé qué y ya y ya se aprendió la canción la he escuchado una vez yo le agradezco yo le agradezco mucho a Bobby a Roberto porque yo siento que él le dio un barniz al disco armónico sónico yo me acuerdo que teníamos una broma cuando Bobby le pedíamos que tocara algo era como un sistema operativo donde tú le metías el género grado de género que quieres un 20% de rock un 50% de soul y un 50% de jazz y tal y él también pues fumaba sus cosas que le dan risa y y llegaba a lugares llevaba llevó el disco a lugares donde yo nunca me imaginé el otro día le contaba a Edwin que me puse el disco porque claro el disco lo acabamos pre-pandemia y y yo me acuerdo empezando la pandemia fue que Matías empezó a mezclar y y bueno durante ese año yo también me puse en otra cosa y no escuché mucho el disco ya una vez mezclado masterizado y el otro día antes del lanzamiento me lo puse me obligué a ponérmelo en orden y me senté como me siento escuchar discos en mi casa y claro lo que escuché fue el cariño y el amor de un montón de gente bueno entre ellos obviamente todos ustedes pero escuchaba Bobby decía wow yo nunca me imaginaba que iba a tener un disco con este nivel de con esta excelencia a la calidad y lo tocó todo tocó Burley Rhodes piano órgano o sea también teclado también o sea en cada instrumento que tomaba Bobby le aportan una sensibilidad que realmente lo lleva a otro un segundo un segundo esa intro fue una que hicimos con Mati que empieza con un teclado que hace chuin chun chun churi chun chuin yo me acuerdo que él lo hacía con una mano me miraba y se reía y era como qué fácil para este tipo va a ser algo tan a mí me me queda la imagen de él de tenerlo a José Andrés aquí a la derecha y a la izquierda medio enfrentado a Bobby y en diagonal te tenía voz en el ISO y allá lo veía lejos dos vidrios después a a al Dani y me acuerdo mirarlo mucho y que me impresionó mucho Gus esto vas a estar de acuerdo conmigo cuando levanta las manos como porque es muy impresionante cuando toca la gente y la gente que toca bien disfrutás mucho de verlos tocar y de escuchar lo que están tocando con él me pasa mucho me pasa que cuando levantaba la mano es por algo porque algo iba a suceder o mismo el silencio ya era aportaba muchísimo más que cualquier otra cosa armónica que pueda meter el tipo y yo me quedaba mirándolo como diciendo qué cabrón cómo se dio cuenta que iba a suceder esto o que José Andrés iba a hacer algo o yo iba a hacer algo o sucedía algo con la guitarra con la armonía como la forma de armar los acordes esto que decís y los silencios cada vez que hace un silencio es como el silencio es música totalmente y eso es algo que yo siento que por eso siempre queremos trabajar ahora con Roberto por lo menos yo quisiera trabajar con él hasta que yo me muera porque no solamente que uno aprende de él porque lo que toca es casi como si escucharas a alguien tocar el piano por primera vez una cosa muy muy inusual una cosa muy especial lo que tiene ese muchacho esa sensibilidad que tiene pero eso él tiene como una antenita aparte yo siento que él no es normal o sea él no es un ser humano normal yo siento que él es como un extraterrestre porque él tú le dices Roberto mira nosotros nos imaginamos esta canción habla de esto porque también es importante que los músicos sepan de que va la canción antes de que la escuchen y como darles una explicación muy a veces puede ser muy torpe pero bueno yo siento que es importante decirle mira esto Alex tal le estás diciendo esto esto va por aquí nosotros queremos que tú hagas esto en el teclado que vas a tocar el órgano en esta canción no vas a tocar ni el piano ni el burlis vas a tocar el órgano y te dice ok no te dice nada y tú dices bueno más o menos lo que yo imagino algo por así por asado le dices tus cosas las cosas ambiguas que lenguaje ambiguo que a veces uno tiene como productor y él se sienta y en la primera toma tú tienes algo que supera completamente tus expectativas no es ni siquiera está tan cabrón este tipo que supera la idea que tú mismo pensabas que podía tener la canción o sea entonces que lo diga Daniel que me emociono que lo diga Daniel a mí se me salen a veces las lágrimas en la primera toma que hace Roberto porque es como no puedo creer que un tipo entienda tan bien lo que significa la música o sea ya nada más no solamente esta canción sino la música si tú le dices yo no quiero que metas demasiadas notas con dos notas que mete te muela la cabeza te muela la cabeza impresionante lo que hace y por ejemplo la libertad y no se rompe yo me acuerdo que simplemente él empieza la canción él siente una cosa y él mete la mano dentro del piano y empieza a tocar la escuela nadie le dijo que hiciera eso pero es lo que le pide la canción nadie le dijo oye ahora tenemos una idea de producción donde tú vas no él escuchó entró esa armonía de esa canción tiene una cosa media de tensión y de disonancia y la percusión que conseguimos era como muy espiritual y el tipo agarró la mano la metió y empezó y eso se quedó y no se me olvida no se me olvida terminando una fecha en el calendario que la estaban traqueando en vivo en una justo o sea terminando de traquear bueno vamos a revisar la toma y antes de ir a revisar la toma Alex le dice a Bobby oye Bobby tú puedes tocar la melodía tú solo de una fecha en el calendario ahí me invito y le dijo a Vitran como Vitran graba eso y entonces Bobby hizo lo que terminó siendo el interludio de última tanda que es él tocándolo pero eso no fue como que Alex lo preparó fue justo ahí en ese momento y le dijo tú puedes tocar la melodía y Bobby dijo ok pero justo sin saber para qué era ni nada y quedó una pieza bellísima que emociona mucho cuando tú la oyes después de la canción con un respiro y solamente él como el ritmo el mismo ritmo que él lleva el de su decisión de cuándo tocar cuándo soltar cuándo deja espacio es precioso y yo creo que Bobby se destaca en el disco entero en Majo a Ajo también que es otro interludio que hizo con José Andrés igual tú escuchas el piano y tú te das cuenta de que eso hay una sensibilidad muy especial la que tiene él y José Andrés otro músico que tocó y le dio una onda increíble fue Diego Diego Franco Diego Franco toca en la vida es un chin ese outro y en Majo a Ajo también y en Majo a Ajo no sé si está Diego Franco él grabó en otra que estamos pensando en meter en el próximo ya 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 perdón spoiler pero pero en la vida es un chin él toca el saxofón él toca el saxofón exacto Diego Franco toca el saxofón y yo recuerdo que Alex tenía esta idea como de poner ciertos elementos como del afrobeat y es una canción que viene mucho también de la cosa dominicana pero es una tambora con un melotrón entonces la parte del final que es el cierre del disco es un cierre épico y Diego Franco está mostrando ahí una emocionalidad bellísima también como que todos los músicos vienen de un lugar muy sensible o sea nadie llegó tipo hueso de grabar y me voy como que realmente se metían dentro de la canción y también es verdad que ellos tres tocan mucho juntos entonces tienen una tienen una comunicación ni siquiera se ven ellos ya saben lo que tienen que hacer cuando tocan juntos eso es bellísimo y tengo que acotar que yo sé que a Dani no le gusta que le den las gracias por este tipo de cosas pero nosotros conocemos a esos músicos prácticamente por Daniel yo conocí a Bobby porque Daniel lo propuso cuando estábamos grabando el disco ¿cómo conociste a Bobby tú Dani? cuéntanos yo los admiraba muchísimo yo viví en Monterrey tres años son regios y ellos eran unas leyendas o sea Pablo González un bajista increíble que ahora además es vecino aquí Pablo tocaba con Verasti y con José Andrés y luego yo estuve en la universidad con José Andrés y yo tocó dos o tres cosas de batería y escuchaba a José Andrés y decía esto no es normal y mantuvimos el contacto a lo largo de los años y luego ellos empezaron a tocar mucho juntos en México y ahí fue cuando yo realmente empecé a conocer a Bobby y vi lo accesible que era y yo dije pues es que no solo tocan jazz o sea porque también luego los meten mucho a la caja del jazz y tienen un proyecto increíble vaya de acento que es frillas espectacular pero yo había escuchado a Bobby tocar cosas minimalistas y sentí que se iba a entender bien con Gus en ese disco que fue de los primeros que hicimos y sí y ahora pues para mí es un lujo poder tenerlos aquí y las texturas o sea los bajos de los órganos o sea como que hemos creado ahí los instrumentos de Bobby están aquí está aquí su Rhodes y una forma muy creativa de usar los instrumentos es impresionante además una cosa que me impresiona Dani que también vas a estar de acuerdo conmigo que no todos los instrumentos este analógicos se tocan de la misma manera obviamente el Burlitzer no se toca igual que el Rhodes aunque sean parecidos y el Hammond tiene una forma de tocarse y el piano acústico tiene otra forma de tocarse es un software es un preset tú le pones Hammond sí sí y el tipo agarra el Burlitzer y enseguida junta las manos no las abre la junta porque el Burlitzer en general suelen armar las armonías y los voicings muy cerca muy cerraditos el piano tiene otra forma de tocar el Hammond tiene una forma completamente distinta y el tipo pareciera como dice el Alex que se va a un preset y toca todo como si este tipo hace 20 años pero bueno es que viene de estudiar viene de estudiar si algo tiene José Andrés Diego Franco Sarpacheco estudian su instrumento y ellos saben que van a venir a grabar y se lo toman en serio desde antes y los ensayos y son muy profesionales y él sabe que el que el que el estudia estudia oigan y antes de que de que acabemos no quiero dejar de mencionar a nadie también hay que mencionar a Laura Itandeui claro y a Silvana Estrada que la voz femenina del disco son de ellas sobre todo cantaron juntas en No se rompe y le hicieron un trabajo increíble improvisaron todo eso al final sí una improvisación de ella improvisando armonías sí sí muy muy receta para el desastre y con ellas dos otras dos que ponen los micros ya no hay que hacer nada más total total imagíneme a mí o sea a mí me da vergüenza ponerlas así como debería ser un featuring ¿sabes? como yo como cantante decir que las tengo ahí cantando de de coristas es un mega 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 lujo Edwin ¿a quién más se me olvida? que no se me olvide nadie porque tenemos ya casi que terminar bueno en Iba yo pasando que esa la produjo Mati también está Cristian Mati que grabó cierto me estaba olvidando por completo me va a matar Cristian Terán que es un que es una locura de músico ese Dani deberíamos deberíamos llevarlo a vivir ahí porque es una por favor todos los saxos además que es una persona energéticamente increíble sobrino de Alejandro Terán un arreglador de Cerati Charlie García un bestia él toca todos los vientos pasa a trompeta pasa a flugelhorn pasa a tuba pasa a bombardino a trombón toca todo con un nivel que además lo mismo que decíamos recién de Robert que toca todo como si ese instrumento hubiese sido el que tocó toda la vida es impresionante y el arreglo también lo escribió él creo sí iba yo pasando fue otra de las primeras que se grabaron y tiene una energía también bellísima ahí brilla ahí brilla mucho José Andrés también yo recuerdo yo recuerdo que luego antes de Matías irse sobraron unos días donde hicimos como un poco de producción en casa y grabamos también un bajo ahí en casa que tiene esa canción que es como medio sintético Matías grabó unos unos teclados y sí esa también tiene esa es una de las que tiene una toma de voz en vivo la que dice la de la voz todo eso eso es increíble eso es bellísimo como en el momento y así se quedó déjame hablar de alguien que hablamos poco aquí que es Edwin es un detalle que quiero contar que lo va a personalizar mucho a él esa voz en vivo la habíamos grabado también en tu casa unos coros la habíamos hecho unas armonías que le daba fuerza y nosotros estábamos recontentos de una armonía y vino Edwin y dijo chico esto no le da fuerza le saca fuerza esa toma en vivo y después yo dije no te parece y mutié los coros y dejé la voz y dije cabrón es verdad lo que te da es una cosa que no tiene valor porque el punto de vista de fuera dentro pero fuera es como alguien que con Edwin uno tiene esa suerte de que a él por alguna razón le gusta estar rodeado de músico y estar en el estudio pero uno desde la perspectiva del músico pues tiene a otro que te está dando una visión de fuera que no es tanto de fuera porque yo soy de lo que opino y Gustavo me puede ayudar de que Edwin es un artista y es un productor Edwin es un artista sin duda alguna y tiene la sensibilidad de humor bueno nos vamos despidiendo gracias a todos por gracias a todos por sintonizar yo debo decirlo también es una erudición sónica también o sea sesiones de sentarte con Edwin y escuchar discos la data que tiene de ingeniería Edwin me ha enseñado a mí muchas cosas de ingeniería aunque sea la data de saber tiene esa cabeza llena de música ese muchacho ¿cómo crees que agarraron esto? ¿por qué esto suena así? ¿cómo podemos hacer para que suene como este disco? y eso es increíble y se agradece muchísimo y viene de un muy buen lugar el que no tenga los términos técnicos en cuanto a música y a técnica en sí te da algo distinto a vos es mejor es mejor es mejor es intuitivo es intuitivo es que lo cantó muy nasal a mí me suena no sé qué ¿por qué esto suena así? a mí el desafío y todo y todo el que está viendo este video y es músico y alguna vez que ha interactuado con un manager ojalá sabrán que los managers no son así ¿no? o sea un manager los managers no suelen estar en cada sesión en cada toma y eso es algo que se agradece mucho y que ayuda mucho además trae su pizarra muy organizada con una letra increíble va llenando los cuadritos es bellísimo más de fotógrafo más fotógrafo tiene un ojo oigan ya y muy sexy el muchacho muy sexy es guapo coño ¿qué más? ¿qué más quiere? yo me siento muy afortunado a mí me encanta está en el estudio tiene que ser de mi parte favorita porque todo parte de ahí si no si no se cocina eso bien ahí luego no hay nada realmente que yo pueda hacer si no se está haciendo desde un lugar de honestidad si no hay una buena química si Alex no está contento no sirve de nada todas las otras ideas como hacerte conversatorio hablar del disco promoverlo tocarlo no tiene sentido lo que se queda al final son las canciones y las grabaciones entonces a mí me hace mucha ilusión siempre estar cerca de personas creativas y de gente tan inteligente y apasionada también porque al final creo que lo que compartimos a mí lo que me pasa es que me gana la pasión por la música y me pongo a hablar de más o a opinar o a preguntar pero viene de eso de que amo tanto la música escucharla y está en el proceso en el que se anda sembrando es muy es muy adictivo eso entonces este disco tiene eso tiene esa energía y qué bueno que coincidió que lo pudimos hacer que lo pudimos disfrutar que fuera de que grabamos el disco comimos riquísimo en el desierto brindamos también escuchamos música se bailó recuerdo cuando se estaba haciendo el titubeo que se armó un bailongo fuerte como una discoteca ahí donde estaba justo Dani todo el mundo todo el mundo bailando el titubeo esos recuerdos son bellísimos hacer música y compartirla con tus amigos eso no no hay nada que hay en plenitud en ese punto quiero terminar o sea la relación que yo tengo contigo Edwin es sobre todo de hermano y yo siento que un poco el disco entero una cosa que yo agradezco mucho es que así como Matías lo conozco de mis años en Madrid al final es como un ciclo para mí que se cierra donde estoy haciendo un disco con un montón de amigos gente que admiro gente que quiero y yo quiero que ese sea como el mensaje de este video también a toda la gente que está por ahí intentando hacer disco frustrándose con la industria de la música con los números con los likes con los premios con la competencia con los nombres con los nombres con los featureings con los featureings con las colaboraciones mandando mails para colaborar con gente que uno no conoce etc yo siento que lo más bonito de la música al final es eso es poder decir bueno mira yo hice este disco Tanda que va a salir en unas horas con amigos yo lo hice con amigos y eso 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 me llevo eso me llevo así que muchas gracias a everybody no sé si alguien quiere decir última palabra bueno Tanda va a salir en toda la plataforma digitales en vinilo también va a salir en vinilo ya hay una ay mi madre ya se puede preordenar se puede preordenar en alixferreira.com cuéntenos ahí en los comentarios díganos qué les parece y gracias gracias a ustedes por estar ahí y a todo el que ha estado aquí gracias a todos gracias a todos veámonos pronto por favor por favor sí sí hay que hacer hay que hacer otro disco sí mañana sale este y el viernes el viernes nos juntamos a grabar el siguiente venga y que empiecen la gira eso por favor oigan lo quiero mucho cuídense 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 mucho mucha salud salud muchas hartas gracias salud a saque yo le digo saludos chau